Una iniciativa que nació en UCI Deportes, tras entrevistar el pasado 27 de marzo al futbolista Jefferson Farfán, consultándole sobre su película El 10 de la Calle, si puede estar disponible en estos tiempos de cuarentena. Sería un golazo para vos si te gustaría un golazo de media cancha al ángulo y con mucho chocolate, que esté por YouTube gratuitamente. Exactamente, sí, me encantaría obviamente por Netflix también, me encantaría que la vean muchos peruanos que están fuera del país y puedan disfrutar de la historia de vida que tuve. Y todo parece indicar que esta respuesta se hará realidad, pues La Foquita, a través de sus redes sociales, anunció que su conocido largometraje estará pronto en los hogares peruanos. Y así dar una alegría a nuestros compatriotas en estos momentos difíciles a causa de la pandemia. ¿Y cómo se llama? El 10 de la Calle es una película basada en la carrera futbolística del atacante de la selección peruana y se ha convertido en la cinta sobre el balompié nacional, más taquillera en la historia del cine peruano. Y gracias a un canal inteligente, podrá llegar a millones de hogares en nuestro país. Me encantaría que obviamente puedan ver la película abiertamente, para que obviamente puedan concientizarse muchos niños y ver lo que yo pude vivir y eso sería para mí un golazo.